¡Buenos días! Hoy son los premios Viewpoint. Y vámonos a la primera actividad del día, que era ser maquillada y peinada por alguien profesional. ¡Ay, qué chido! No me tengo que preocupar por nada. No, no, no. La vista estaba cosa hermosa. Ya llegaron nuestros amigos. Carla y yo nomás no la atinamos. Siempre nos íbamos a los eventos sin almorzar. Y toca, ¿qué horas sí almorzamos? Y tenía comida. Y después llegó el resto del grupito. Y pues ahí los tenían grabando unas historias muy creativas. No, no se crean. Comenzamos con lo mero mero, que es el maquillaje. Y yo, obviamente, iba a mandar a la más complicada, que era la Carla. Y como si iban a tardar bastante, pues yo me fui a gastar mi tiempo comiéndome una ensaladita y un café. Ya Carla ya está quedando, pero estamos batallándole con el peinado. Y miren nada más, ¿quién está al rescate? Hola, Mireia. Hola, Mireia. ¿Sí estás ayudando o no? Yo me imagino que no se aportan. ¡Guau! Se ve bien, Carla. ¿Me gusta el peinado? A mí ya me peinaron, pero, híjole, no se imaginan qué me hice. Hice algo que nunca me había hecho. ¡Me peinaron! ¡Uy, van a ver! Peinada, voy a andar ahora. Por fin me tocó a mí ser la maquillada. Yo no le batallé para nada. Yo ya tenía en mente que quería algo muy simple. Primera falla técnica era que traía los cuernos muy largos. Le dije a la muchacha, tú, métele tijera, no hay problema. Problemas eran los que traía Carla. Regresó porque no le gustó el peinado. Como ven, les dije que era la más complicada. Así es como quedó mi maquillaje. Yo no puedo creer. Está muy bonito. El pelo no sabía qué hacerme. Y pues esto fue lo que quedó. Una cola. A mí me gusta andar bien lambida y con colas. Así es bonito, ¿verdad? Ahora nada más toca el vestido. Chango, se quede bien. Por favor. Y que me entre la faja. Porque ese vestido enseña carne. No sé si trae faja o no. Vamos a intentarlo. Ahí les va. Esa es mi primera opción de vestidos. Yo andaba bien apresurada. No tenía nadie que me subiera al cierre. Y me encontré a la señora de la limpieza. Y me dice, oh my God, debe ser hermosa. Y me ayudó y me la hice amiga. Ahí quedó para que la vean un poquito mejor. Esa es la primera opción. Está muy bonito, lleno de brillos. Pero me sentía mucho mejor en este vestido. Mucho más segura de mí misma. ¡Salud! Acabamos de llegar a la carpeta. Todavía no entramos, pero estoy emocionada. Me están sudando los pies. Todo me está sudando. Y ahora sí. Y ahora sí vamos a pasar. Y yo la verdad tengo hambre. Mucho hambre. Pero dicen que sí voy a pasar por el fondo. Sí, sí vas a pasar. Claro que vas a pasar. Yo no quiero ni la esquema por uno. Ay. Nosotros somos bien inteligentes. Nos vamos a tomar unos tragos antes de que empiece a irse aquí. Para moverle mejor. Wow, ya que siempre me traigo aquí. No sé qué carajo decir. ¡Eslabón al marco y perro cruza! Y pues yo, amigos, eso fue mi primera experiencia en unos premios. La verdad, fue bien chido, Carla. Yo me la pasé bien. Padre, yo me sentía en una tenedora. Tú, yo no. No, porque la faja. La faja. Primera vez que hice una faja y última vez, yo creo. Pero estuvo muy chido porque, pues, conocimos a mucha gente. Diman, te atacó de ojo en todos lados. Había muchos famosos. Y dije, wow, nunca pensé conocer, ni verlos, ni estar en el mismo lugar que ellos. Pero, ojalá y no sea la primera de última. No, última de muchas. Eso me lo. Tú invítame. Tú invítame a lo que quieras, Carla. Yo soy tu asistente. Yo soy lo que quiera, mija. No, no, no. A sus órdenes. Tú vas a pasar como principal también. También. Pero van a ver que sí. Sí. Bye. 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 Bye.